Buen día Carolina, un gusto saludar a vos y a la audiencia de esta hermosa provincia. Bien, gracias por su tiempo. ¿Cuándo se hizo este informe? ¿Cuándo se hizo este relevamiento? El relevamiento se ha hecho en los últimos dos años y ha permitido tomar información que fue procesada estadísticamente y científicamente, que ha generado la información que hemos difundido y esta infografía que hemos facilitado para que la gente pueda acceder a una información podríamos decir más simplificada, más accesible para diferentes públicos que quieran comprender el resultado del estudio. Bien, ¿en qué puntos de la provincia? Bueno, básicamente en la zona norte, en el corredor, en todo lo que son la parte vial de la zona norte, en la provincia de Misiones, donde se concentra la mayor cantidad de áreas protegidas y que ha permitido justamente relevar la situación en diferentes rutas que atraviesan diferentes áreas protegidas y áreas de uso sustentable de la provincia. Claro. ¿Cuál es la importancia, o cuál es, mejor dicho, cuál es el impacto del atropellamiento de los animales en cuanto a su existencia, su presencialidad? En la actualidad se considera que es uno de los principales impactos negativos sobre la conservación de la biodiversidad en diferentes lugares, en la provincia de Misiones en particular, también hay mucho tráfico, en muchas rutas, a mucha velocidad, y hay una recuperación importante de la fauna nativa, de los mamíferos, y eso hace que haya más frecuencia de animales cruzando las rutas. En particular, el yagüareté ha sido lamentablemente noticia en los últimos 6, 7 años, 10 años, debería, con diferentes casos emblemáticos que han llegado a la región pública y que demuestran que al haber más animales, al moverse de los animales entre las áreas protegidas, es más frecuente que crucen las rutas, rutas que, como te decías, son cada vez más accesibles para vehículos de transición más rápidos, y es por eso que en lo central tenemos que respetar la velocidad máxima, principalmente la vida protegida, que es una máxima de desentendido por hora. ¿Habría que construir más de estas alcantarillas o pasafaunas? Mirá, el trabajo en realidad está orientado a demostrar que los animales utilizan aquellos elementos que les facilitan el cruce, de alguna forma los animales aprenden de cruzar las rutas, van transmitiendo, esto podríamos decir, de generación y de generación. Las alcantarillas son útiles, en realidad las alcantarillas se diseñan por un fin, digamos, de drenaje principalmente y de circulación del agua, hay mejores elementos que las alcantarillas que son las patafaunas, que se diseñan especialmente con medidas que generan espacios secos, que generan bocas más amplias para los animales, que están más confiados en las de utilizarlos. Creemos que este estudio demuestra que si las alcantarillas sirven, es importante sí mantenerlas limpias, destapadas, con el fin que tienen del agua, pero también para que se dan para los animales, pero también permite esto, demostrar que se pueden construir, cuando se padecen rutas nuevas, cuando se adecúan rutas, pasafaunas específicas, de alguna forma inspirados en esta alcantarilla, que tengan un rol de alcantarilla, pero que a su vez estén pensados como pasafaunas que faciliten esto que hemos demostrado con este estudio, que esta alcantarilla permite a los animales. ¿Qué otras especies además del yaguareté se ven amenazadas por el atropellamiento? Bueno, principalmente los osos veleros, quizás sean los más frecuentes que se ven en las rutas, porque son animales que no quieren una visión, una velocidad para poder escapar justamente a los vehículos, aparte de tomar una actitud de defensa ante la amenaza, que es manera de pararse y levantarse aquí, el vehículo los atropella. Hay mucho zorro, hay mucha copadeja, hay muchas aves, hay menos frecuencias, se encuentran tapires, los tapires generan obviamente un impacto muy fuerte sobre los vehículos, generan también una ocasión, una posibilidad de daño sobre las personas, muy grande. Pero bueno, todos los animales están expuestos, bueno, los hurones también, los cerrados son animales que están muy expuestos al atropellamiento, las aputillas, que suelen estar muy frecuentemente en la banquina, y ahí también es importante mantener algunas cuestiones de vinculación al mantenimiento de la ruta. Bueno, el desvalesado de la ruta, la banquina, si bien rompe más la volatilidad, permite una mejor visibilidad y facilita que el conductor pueda prevenir la aparición de los demás, esto que en la selva puede ser totalmente imprevisto. Bien, Jaramillo, muchas gracias por su tiempo, muy detallado el informe. Que tenga buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!